Huguito, contanos un poco de qué se trata. Bueno Diego, aquí estamos en otro sector de la costanera, ubicado junto a la fuente, un poquito más fresco. Aquí tiene dos equipos, uno de voleibol y uno de básquetbol. Los dos se llaman La Unión, de aquí Formosa y juegan en el polideportivo. Pero vamos a hablar un poco con protagonistas, con gente del voleibol, que además de tener muy buena onda, como toda la gente del voleibol, bueno, juegan habitualmente, se entrenan ahí. Estamos con gente de La Unión. Bienvenidos, estamos con Martín López, su entrenador, su jugador es Javier Vega y el Caño Spagich, muy conocido porque ha jugado muchos años en la selección. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, saludo para todo el país que nos está mirando. Bueno, primero hablemos un poco del estadio. Vos como entrenador, como cuerpo técnico, entrenar un estadio así de estas características, ayuda sin dudas. Sí, sí, contar con toda la infraestructura delicia que tiene el estadio, con todo lo que un deportista de alto rendimiento puede contar. Y creo que no queda más que entrenar y tratar de ganar todos los partidos, ¿no? Claro, desde ese punto de vista no hay excusas. ¿Qué dicen los jugadores? A ver, ¿cómo es jugar en el estadio, en el cincuentenario? Jugar en un estadio de esa categoría me parece que es algo, es un incentivo más que tiene el jugador, ¿no? Es un estadio con una estructura enorme, que tenés todas las condiciones y bueno, es un plus que tiene el jugador para desarrollarse ahí, ¿no? Claro, ahora me toca la complicada, Diego, porque me tengo para el lado del Caño Espagista, la altura que tiene. Mirá lo que es enorme, mirá lo que es este muchacho. Bueno, has jugado en distintas partes del mundo y este estadio está, como podríamos decir, a nivel de las ligas más importantes. Sí, sin ninguna duda, está a primer nivel, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el plus que los equipos de visitantes no se acostumbran a jugar en un estadio de estas dimensiones, bueno, junto con el Aldo Cantoni y el San Juan son los estadios más grandes, creo que es un lujo poder laburar en un lugar así. Bueno, hablemos un poco de voleibol, ¿cómo está el equipo, cómo están ustedes, cómo está la unión? Estamos trabajando muy fuerte desde que empezamos, tuvimos un percance al principio, que empezamos a trabajar tarde, pero bueno, siempre tratando de ganar tiempo, creo que es un equipo de, digamos, de trabajo, de sacrificio y bueno, apuntando de cara a los playos para tratar de estar lo mejor situado posible en la fase regular y lograr un buen cruce. ¿Juguito? Sí, Diego, te estamos escuchando. Bueno, ante todo, buenas tardes, saludarlos, preguntarle al Caño, a propósito de este estadio que tiene características, bueno, hablábamos recién, de primer nivel realmente, si esto de alguna manera habla también de la actualidad del voleibol argentino que está como de alguna manera resurgiendo. Sin ninguna duda, no, todo lo que suma, bueno, poder tener estos lugares para competir, creo que, bueno, que es barro para nuestro deporte, para el crecimiento de la liga, que viene creciendo año a año y bueno, por suerte, por suerte hoy y por hoy tenemos una muy buena competencia. Le quiero preguntar a Javier, que lo tengo aquí a mi lado, me voy moviendo, por ahí jugar con tipos como el Caño, que tienen tanta historia en el seleccionado, ¿les sirve a ustedes por ahí los más jóvenes, no? Sí, obviamente, entrenarse al lado de grandes figuras como el Caño, la verdad que te da a los más chicos, nos motiva mucho entrenar, aprender de ellos, porque pensar que hace dos, tres años, cuatro años más atrás, los miraba por tele y a veces decía, qué lindo sería estar en el lugar de él, ¿no? Y hoy por hoy tengo la suerte de entrenar con grandes figuras como él. Claro, claro, ¿y da consejos el Caño? Sí, 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 me tire mal todo lo de entrenamiento. Pero bueno, pero obviamente, obviamente, sí, es para el bien del jugador y bueno, es uno de los jugadores que tiene una característica, una actitud que te contagia, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno. Y por último, para el entrenador, tener figuras como él, como Leo Patti, por ahí de muchas experiencias, ¿se hace más fácil la historia? Sí, en algunos casos es mucho más fácil, ¿no? Contar con grandes jugadores como ellos, la experiencia que tienen, por ahí un entrenador joven como me toca ser a mí, es mucho más fácil porque saben lo que tienen que hacer dentro y fuera de la cancha y ellos mismos, como decía Javier, contagian al equipo y bueno, de hecho eso es mucho más fácil, solamente queda al entrenador, al cuerpo técnico pensar cómo jugar al rival nomás, el otro se encarga de manejar prácticamente ellos, así que bueno, creo que también no hay que desmerecer la gran trayectoria que tienen, ¿no? Entonces hay que ser inteligente y escucharlo porque hay momentos puntuales donde tocan el punto justo, ¿no? Claro, claro. Muchachos, gracias. Gracias por haber venido, gracias por su tiempo, por haber aguantado el calor y bueno, lo mejor que sigan los éxitos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy amables. Volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires. Diego, esto es vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Ya volvemos cuando lo dispongan, aquí estamos. Muy bien, Huguito. Bueno, está hecho un pibe el caño de espají, que decíselo, realmente muy bien.